Después de algún tiempo que hubo especulaciones por aquí y por allá, por fin, a través de un video, Mauricio Ackman nos confirma que ya tiene nueva novia. Este famoso actor tiene una relación sentimental con la guapísima modelo sonorense, llamada Paulina Burrola. Esto está sucediendo a tan solo un año después de haberle puesto punto final, al matrimonio que tuvo Mauricio Ackman con la también actriz Aislinn Derbez. Aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! El 11 de mayo del 2016, Mauricio Ackman y la hija de Eugenio Derbez, Aislinn Derbez, se casaron y hasta tuvieron una hija. Sin embargo, tras casi cuatro años de haber contraído matrimonio, la pareja decidió separarse. A mediados del año pasado, el protagonista de A la Mala pidió formalmente el divorcio. Han pasado tan solo unos cuantos meses desde que se concretó, la separación con Aislinn Derbez. Y ahora Mauricio nos presume que ya tiene una nueva conquista, y se trata de la modelo Paulina. Y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo donde esté, con quien esté. A través de una serie de historias, el actor se ve que está disfrutando al máximo de unas pequeñas vacaciones en Cabo San Lucas, junto a su nueva pareja, con los más preciosos paisajes de Baja California. Mauricio estuvo al lado de la modelo de 30 años. Ellos nos demostraron que se la pasaron increíblemente bien, incluso disfrutando su tiempo a bordo de un yate. Estas sí que son vacaciones lujosas. La cosa es que desde hace un tiempo se dio a conocer una pequeña teoría, que decía que Mauricio ya tenía nueva novia. Pero todavía no se tenía ningún detalle de quién era esta misteriosa mujer. Por si no lo sabías, Paulina Burrola es una modelo de origen sonorense, que de hecho en el 2011 representó a su estado, en el certamen Nuestra Belleza México. Algunas de las cosas que pudieron notar esos ojos de águila que tienen los seguidores de Mauricio Ackman, fue que de hecho desde diciembre del 2020, Mauricio le estuvo dando like a muchísimas fotografías y publicaciones de Paulina. Medios de comunicación y reporteros encontraron a Mauricio y a Paulina a punto de abordar su avión, con destino a Clavo San Lucas, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cuando los reporteros le preguntaron, Mauricio Ackman afirmó que Paulina ya convive con Kailani. La verdad es que todo está ahora sí que marchando muy bien. En este momento, ¿a poco no se te viene a la mente la plática que tuvo Aislin Derbez con Alessandra Rosaldo? En la segunda temporada del reality de viaje con los Derbez, la hija de Eugenio externó que ella siempre amaría a Mauricio, aunque él tuviese otra pareja. Por si esto no fuera suficiente después de que se dio a conocer esta noticia, también se supo que Aislin Derbez dejó de seguir a Paulina en redes sociales. Así es, por si te lo estabas preguntando, parece ser que desde hace tiempo Aislin tenía su sospecha sobre esta modelo, ya que al parecer era su seguidora desde hace quién sabe cuándo. Probablemente ya la tenía en la mira y la estuvo checando, porque igual y le dijeron que ella era la nueva pareja de Mauricio. Pero hasta que no se confirmara oficialmente, nosotros tampoco podíamos darlo a conocer. No te vayas de este video sin antes darle me gusta y seguirnos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.